Doctor Darío Fister te consigue tu patrocinador en los Estados Unidos. Si necesitas tu parol humanitario por dos años, podemos ayudarte. Si eres venezolano, cubano, nicaragüense o haitiano, tenemos la solución migratoria que necesitas. Pero si eres de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador o Perú, tenemos una asesoría especial para ti. Doctor Darío Fister, cumpliendo tu sueño americano. Bienvenidos a la United States of America.